¡Están por todas partes! Ahora ve hacia los controles del otro lado. ¡Buen trabajo! Vuelve a controlar el cañón. Puede que lo necesitemos. Es un dispositivo antimecas. El escáner no se activará si detecta materia orgánica. Solo reacciona con los mecas. ¡Un meca! ¡Yo no soy un meca! ¡Mierda! ¡Se han activado las defensas! ¡Es esa maldita diadema! ¡Voy a ir en la nube! ¡Espera aquí con la barca! ¡Ten cuidado, Monkey! ¡Destruye esa torreta! ¡Ahí está el otro! ¡No! 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 Uno menos. Queda otra. 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 ¡Rápido, Monqui! ¡Hazlo ya! ¡Casi está sobre mí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Monqui! ¡Socorro! ¡Rápido, Monqui! ¡Rápido, Monqui! ¡Hazlo ya! ¡Casi está sobre mí! ¡Socorro! ¡Rápido, Monqui! ¡Socorro!